Amables televidentes 10 en punto, bienvenidos a este avance informativo en directo por Venezolana de Televisión, le saluda Carlos Carreño. Más temprano se llevó a cabo la instalación del Consejo Popular de Gobierno y Movilidad de Transporte. Nuestro compañero Roger Villegas se encuentra en el lugar con más información, veamos este trabajo. Y esta iniciativa nace de las catacumbas del pueblo, no solamente la iniciativa, las soluciones también. El tema de transporte, yo saludo a nuestro querido ministro para el transporte, Hipólito, un militante revolucionario también. Hemos estado metidos desde el primer día que fuimos nombrados por el presidente Nicolás Maduro para cada una de las tareas que cumplimos. Fue el transporte, porque es una de las áreas donde el imperio más ha golpeado a través del bloqueo criminal, comercial y financiero contra Venezuela. Cosas que podríamos compartir con ustedes, informaciones. Nosotros llevamos más de un año tratando de comprar repuestos para todo lo que es el transporte que existe en nuestro país. Y el bloqueo se impone por todos los espacios. Bueno, tratando por aquí, por allá, ni siquiera vamos a decir las vías, pero buscando por toda la forma de adquirir los repuestos para que la flota no se vea disminuida. O sea, que ha sido una de las estrategias, que ha sido una de las estrategias opositoras. Afectar la movilidad de nuestro pueblo. Afectar el transporte público del pueblo venezolano. Y bueno, el bloqueo ha sido muy duro en esta área. Pero como nos dice el presidente Nicolás Maduro, el bloqueo, bienvenido sea para ponernos creativos. Y eso es lo que ustedes están haciendo con las soluciones que hoy están proponiendo desde las 31 mesas de movilidad y transporte. Y que todas serán ya inmediatamente incorporadas al órgano superior de transporte y a la gran misión transporte. Son soluciones concretas. Bueno, gobierna el pueblo. Así es que gobierna el pueblo. Y así es como debe ser. A través de la organización comunal. A través de estas 31 mesas de movilidad. Y este consejo de gobierno popular que están dando las mesas de movilidad y transporte. El bloqueo ha golpeado directamente el transporte. La flota. Y bueno, el ministro de verdad ha hecho y ha avanzado muchísimo en este sentido. En la recuperación de flota. Con nuestros mecánicos. Por eso la idea del mecánico popular cae como anillo al dedo. Nuestros propios mecánicos reparando las unidades. Y algo que me venía instruyendo antes, cuando yo venía para acá, el presidente Nicolás Maduro. Que tiene que ver con la fabricación de las partes y autopartes que se requieren para el transporte público. De las piezas para el metro de Caracas. Para el ferrocarril. ¿Tenemos con qué? Porque ayer yo hice una inspección instruida por el presidente Nicolás Maduro a la fábrica de fábrica. Y ahí tenemos para producir todas estas piezas para el transporte. Bien sea ferrocarril, metro, transporte terrestre. Y las soluciones las están dando ustedes. Yo creo que si algo no hay duda es de la capacidad de resistencia y de batalla del pueblo venezolano. Podemos tener dudas sobre los métodos. Podemos tener dudas sobre los mecanismos de gestión. Pero nadie duda de la resistencia de nuestro pueblo. Porque incansablemente han buscado la guerra fratricida. Y aquí se ha impuesto la paz y la tranquilidad. Incansablemente han buscado la desesperación de nuestro pueblo. bloqueando el transporte, bloqueando las medicinas, bloqueando los alimentos. Y aquí está el pueblo venezolano de frente. Con la dignidad intacta, incólume de lo que somos, de dónde venimos y para dónde vamos también. Así que a mí me ha emocionado mucho esta reunión. Porque resume todas estas reflexiones. Pero resume también lo que somos y lo que estamos dispuestos a hacer. a superar el bloqueo. El camino. Y ustedes lo dicen allí en sus soluciones también. El tema de los cauchos. Bueno, tienen que haber líneas de industrialización propia. Y eso se está trabajando desde la gran misión transporte. Es uno de los vértices principales de esta gran misión. El tema de la universidad del transporte. Y allí podemos incorporar inmediatamente, en todos estos planes, al poder popular. Y aquí en Caracas, el poder popular organizado en estas mesas de movilidad y transporte. ¿Cómo nació el servicio de transporte? Nació en su concepción. Es errónea. Porque nació como un negocio, no como un servicio público. Y lo que ustedes están planteando allí es recuperar y reconcebir el servicio público del transporte. Y hacia allí, y eso ha sido una instrucción permanente del presidente al ministro Hipólito. Trabajar por un servicio público de transporte, eficiente, que funcione y que vaya de la mano del poder popular. Los brigadistas, muy importante. Nosotros mismos cuidar nuestras cosas. Porque una herencia de la cultura rentista petrolera es al no mantenimiento de nada. Para qué mantener un carro si podíamos comprar uno nuevo. Y obviamos por completo la política y la cultura del mantenimiento. Estos brigadistas deben ayudar y coadyuvar igualmente a esa cultura de mantener los espacios del transporte, de mantener las unidades, de mantener el sistema metro, el sistema ferrocarril. Bueno, es otra cultura. Y están haciendo como propuesta del poder popular y de estas tan importantes 31 mesas de movilidad y transporte. Así que la solución la da el pueblo. Y por eso se incorporan inmediatamente estas propuestas. Y así el ministro debe presentarle al presidente Nicolás Maduro, cómo vamos en un cronograma, cómo vamos a implementar todas estas acciones y propuestas que ustedes están dando hoy. Yo les hablaba del bloqueo. Porque la derecha extremista empezó diciendo, cuando en el año 2015 el presidente Nicolás Maduro nos empezó a hablar de la guerra económica, la derecha extremista decía que era mentira, que eso no existía. Luego se pusieron la... mostraron la cara. Y abiertamente el bloqueo comercial, financiero, contra Venezuela, las sanciones ilícitas. ¿Y quién ha pedido el bloqueo? No es la derecha terrorista la que da golpes de Estado, la que intenta magnicidio, la que atenta contra la estabilidad y la tranquilidad del pueblo venezolano. Es la que incansablemente, viajando por el mundo, pidiendo más bloqueo para Venezuela. Y el pueblo venezolano de una alta conciencia, de unión nacional, lo que yo llamo el pueblo bueno de Venezuela, desde nuestras diferencias. Podemos pensar distinto, pero cuidar a nuestra patria como uno solo. Y eso es lo que están haciendo hoy acá, y por eso yo coincido con ustedes, de que es histórico lo que ustedes están haciendo. Porque es un reformateo de Venezuela. Y ese reformateo de Venezuela, como nos ha dicho el presidente, las crisis nos permiten crecer. Lo que antes veíamos y facilitamos con la renta petrolera, ahora viene a los poderes creadores del pueblo, como decía Edison. Los poderes creadores del pueblo, en acción, en coordinación, y en ejecución en un plan, para darnos nuestras propias soluciones. Y yo decía, esa es la esencia de la revolución bolivariana. Lo que los imperios no entienden. Los imperios no entienden porque este pueblo no se desespera, de porque este pueblo no va a una guerra civil, de porque este pueblo no sale a protestar, no lo entienden. Porque ellos dicen, hemos hecho de todo. Y siguen maquinando, ¿qué más hacer? ¿Qué es lo peor? Estamos en presencia de uno de los peores bloqueos navales contra Venezuela, contra nuestra hermana Cuba. Y ellos creen que así nos van a derrotar. Cuba ha sido un gran ejemplo, una hermana que nos ha mostrado que durante más de cinco décadas han resistido un bloqueo criminal. Y hoy ellos piensan, repitiendo sus mismos errores históricos, que nos pueden someter por esa vía. No hay forma alguna que nos sometan. Deben tenerlo claro. Con Venezuela no van a poder. Venezuela es indestructible porque está basada justamente en la consolidación del poder popular. Ellos piensan como lo que son. Elites, oligarquías. Y bueno, esa derecha venezolana, lamentándolo mucho, como venezolana tengo que decirlo así, son una vergüenza mundial. No se ha visto en el mundo una clase política pidiendo la invasión de su país. No se ha visto en el mundo una clase política pidiendo la destrucción del pueblo, negando sus alimentos, sus medicamentos. Es esta derecha apátrida que históricamente no ha tenido un proyecto nacional, de desarrollo nacional. Su proyecto es la entrega de nuestros recursos. Y hemos llegado ya a una etapa de nuestra historia republicana, donde la entrega de nuestros recursos se hace de forma vulgar. Lo que ellos han hecho con CITGO, con nuestros recursos financieros. Son unos ladrones, ¿cómo más se le puede llamar? Unos ampones, bandidos y criminales. Son unos ladrones. Y usted los ve ayer en una sesión ilícita, porque además ni siquiera tienen quórum, entre ellos mismos no hacen mayoría, porque están profundamente divididos. Y entonces van y dicen un nuevo directorio del Banco Central de Venezuela para robarnos el oro que tiene Venezuela en el Reino Unido. No se cansan de robar descarados, delincuentes, ampones. Yo tampoco me voy a cansar de decirles lo que son. Y por eso no tienen el apoyo del pueblo venezolano. Los acciones que ellos piden es de mentira, porque ellos saben que los vamos a revolcar en cualquier evento electoral que se presente en nuestra patria. Porque si de algo tiene conciencia el pueblo venezolano, es de que más nunca volverán a gobernar a nuestra patria sagrada. ¡No volverán! ¡No volverán! Ustedes lo ven, es vergonzoso. Es vergonzoso. Todos los días se toman fotos en Washington, como si es una gran cosa. Lo que dan es vergüenza, pena ajena. Y ustedes lo ven allá. Un pirata, por cierto, porque uno que está allá estudió conmigo, un pirata, iba raspado siempre. Nunca pasaba de 10. Sobre 20. Pero usted lo ve allá, sí, con gomina y corbata y todo, hablando de Venezuela. Desvergonzado, ladrón, es lo que es. Que la única oportunidad que tiene de medio asomarse en la política es así, arrodillándose a Estados Unidos y al gobierno estadounidense. Que vengan a ver acá al pueblo venezolano. Que vengan a dar la cara a nuestro pueblo. Que se metan a compartir los problemas que ellos le crearon a nuestro pueblo. Porque los únicos que están dando la cara allí es el gobierno revolucionario junto al pueblo venezolano. Y la organización popular. No hay otro camino, compañeros. La organización popular. El poder popular. La unión cívico-militar. La unión cívico-militar nos dio la independencia y la unión cívico-militar garantizará que Venezuela siga siendo libre e independiente. Ese es el camino de nuestra patria. Así que, bueno, este tema del transporte sirvió para cantarle sus cuantas verdades. Para que no se nos olvide todos los días que tenemos que decirle realmente lo que son. Así que todas las propuestas son pertinentes. Son necesarias. Aquí también hay misiones que pueden acompañar estas propuestas. La gran misión transporte. La gran misión Venezuela Bella para el acondicionamiento de los espacios. Todo lo que tiene que ver con el plan Bacheo. Estuve viendo los resultados sobre la vialidad. Es un plan que anunciará muy pronto el presidente de la República. La modernización de la red de semáforos. está incluido ya en la misión Venezuela Bella. Así que es la conjunción de la acción de gobierno con el poder popular. Así que aprobada toda esa propuesta que ustedes han traído para acá. Gracias a la alcaldesa que me ha invitado a compartir con ustedes instruido en nombre del presidente Nicolás Maduro, el ministro de transporte y todas las misiones que tienen que ver. Leales siempre, traidores nunca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!